Undauno, al amanecer en español ha abierto sus servidores hoy 15 de junio, el juego está disponible para PC, con su descarga desde Steam, y claramente para móviles, contando con crossplay entre plataformas. Es un juego de supervivencia mundo abierto ambientado en un brutal mundo posapocalíptico plagado de zombies. Undaun es un juego muy completo comenzando desde la personalización de tu personaje, donde a través de una foto tuya te reconoce el rostro y crea un personaje con tus rasgos faciales, un juego donde tu personaje tendrá depresión si no interactuas con más personas, podremos construir refugios, cazar, recolectar alimentos y demasiadas cosas más. Si tu eres un jugador casual este juego no es para ti. Es un juego que requiere farmear demasiado y obtener un nivel alto para que el juego sea disfrutable. Pero en general es un juegazo está muy bien optimizado para gama media, eso si es exigente, así que no es el típico juego que correrá bien con 4 de RAM. ¡Suscríbete al canal!